No creo que vaya Storm Speed, ¿no? Neat algo para llegar al backlane también. Uy, no, Queen, que es... Picante, ¿eh? Picante ese pick. Bueno, la Templar tiene un mecanismo para llegar al backlane, que son las trampas con el Cetro, ¿no? Y no impacta, es un rolling down del perfecto, sí. Ahora simplemente el castigo en contra de Celery. Ivana casi gana de Irakio, y es el kill para Toby. Va a despierta a la parte de medio, va a regresar a pelear y buscar, ojo, en problemas Fishman, tiene que activar el Thompson, mientras Kelly cae para un poco de fuerza, Queen pasa el kill facilito, también te espada el midlane de la escuadra. Encuentro pick-off, le lleva dos niveles, Storm Stormer, Queen está saliéndose de control, ya tiene Blink Dagger. Como lo decías, en el minuto 10 de juego, ya cuenta con el Sabrin Dagger, el Lichey que va a impactar, mientras que ahora, por ahora, Queen trata de aguantar el castigo, perfecto con el mea lagunazo, toda la cara de Waxxon, el TP de la hard card y a la parte de mid, van a buscar pelea, y justamente ese guard, del equipo Dyer, del equipo de Endic, ojo, el TP a la parte de medio, nuevamente del castigo para Queen, va a matarse a Waxxon, sin problemas, tiene una runa case, van a poder escaparse, mientras que Celery con el Thunder Club, va a pasar transición en contra de esa Crystal Maiden, que tiene por ahí, que es capaz, porque el castigo de Tobi es letal, se va a quemar en el fuego, mientras que Tofu trata de salvar a su compañero, Freezing Field, activado, pero de todas formas va a quedar en manos a Tobi, y la rotación rápida, ojo, por parte de Entity, jugando en la parte de mid, y en la parte inferior, mientras que en la parte de Top, y se va a quedar prácticamente solo, en problemas, Storm Storm, Storm, para atrás, perfecto la cana de Stones, y va a hacer el kill para Celery con el Frostbite, Entity quiere forzar una pelea, por eso el asedio tan agresivo de la parte de medio, pero los dos supportos tienen muy buen trabajo, la ruptura, Fishman, ok, solamente 5, son 5, que ya tiene esa Aganing Scepter, que le brinda una trampa, esa trampa, que te mantiene ralentizado, unos 3 o 4 segundos, si no me equivoco, parado, sin nada que hacer, mientras que Queen, se va a llevar el Storm Storm, nuevamente lo que consiguen a Ace, el primer esplio activado, por parte de Top, y quiere buscar pelea, ahora Queen ha cambiado a la parte de abajo, después de pusharla, para ver si encuentra un incauto, en la parte de medio, ojo el Frostbite, le casigo, Jack Schulten en todas las caras, por parte de Top, va a hacer el kill, para ese Hoodwin, es imposible salir, es muy obvio, como Ace está dando toda la información, oh Dios mío, otra vez, va a romper el árbol, Fishman, vamos allá, pero el Thompson que llega, justamente con ese Swashbuckle, el Rolling Thunder, de Summer Summer, trata de castigar, perfecto, le hay que strike, Back Air Ace, en manos de Waxon, y van a encontrar a Celery, prácticamente solo, va a hacer el kill facilito, con el Swashbuckle, perfecto, de Summer Summer, y van a carros, del equipo, de los gladiadores, mientras que ahora si, van a poder pushar, sin problemas, justamente Waxon, ya tiene esa Trouble, ya tiene esa BKD, y pronto irá por una Glendale, para aguantar, que nadie se escape, y puedan atrasparlo, sin problemas, la ruptura, de Dirac, en contra del Brion Master, va a aguantar el castigo, mientras que, para Elber Dry, prácticamente solos, buscarán el objetivo, ya lo vieron, el Wood Walking, cuesta con el Overlord, perfecto, Summer Summer, con ese Rolls, está de BKD, en contra de atrás, va a caer Celery, y puede caer, también Cuen, en manos de la escuadra, de Entity, cae, también Cuen, y van a buscar, ahora Tofu, prácticamente solo, le levanta la manito, Katsomi, y si, va a hacer el kill facilito, con ese natural brazo, y suelta con el kill, por el Fishman, y tres bajas, el Lady, prácticamente solo, Rolling Down, que es activo, por Storm Summer, nuevamente el Shr, hace su trabajo, y va a hacer Katsomi, quien se lleva el kill, ese Shr, que te da, un pequeño, un pequeño rot, por parte del Team Protector, seguirás no bolleando, esas Teamfight, uuuh, y la barra, el Glame Near, el Overlord, va a impactar, en contra de, Swashbuck, Light Strike, cadena de Stone, va a hacer el kill facilito, justamente para Waxxon, el jugador Kazajista, que va a ir, tratando de castigar, y la que mira, con solamente cuatro golpes, lo dejó, en jaque mate, por ahora, hay in, esta es muy buena opción, oh cuidado, Toby está en medio, ouh, Fishman está solo, el Blood Ride, va a impactar, mientras que ahora, justamente por ahí, cae Diracchio, el Rolling Thunder, por parte de Storm Summer, en contra de Diracchio, Queen, va a recibir castigo, mientras que huye, el castigo, Swashbuck, el perro está perfecto, la que stride de Waxxon, va a hacer el kill facilito, para esta línea, el Hercarri, mientras que Chofu, para atrás, con el boomerang, y el Shashuter, Storm Summer, simplemente observa, pacientemente, desde el Rumble Split, va a dejar, 7 segundos fuera, de la pelea, a esta, Templar Assassin, querido Tio Chine, ahora la partida, se hace muy complicada, porque hay presencia global, por parte de la línea, no, hay fortificación, pueden, si un héroe, se muestra en la línea lateral, Fortify, TP, la extra de Rey, muerto, con el Shadow Blade, también puede, tepear, superior, el equipo de Grimm, ya está buscada, con ese smog, se va a revelar la posición, la ruptura, en contra el Storm Summer, se va a parar, y va a hacer el kill, para Queen, en manos de esta, Templar Assassin, la agunazo en toda la cara, va a caer de todas formas, el lane, también que va a impactar, no hay forma de parar, no hay nadie, que pueda atrapar, a esa Brut Mother, y bueno, tiene Sner, y ojo, retrocede Queen, ya lo vieron, observaron todo, y podría iniciar, en cualquier momento, el Cinder Brook, con ese Thundercloud, no va a llegar a tiempo, y el Rocha, marca de sin problemas, Lindy que se activa, la beca de Queen, simplemente para escapar, el Rolling Thunder, con el Evo God, baja de Fishman, en manos de Queen, mientras que ahora, la ruptura, en contra de, el Storm Storm, que trata de aguantar, eso no lo quede, por el Queen, y la escuadra de Endity, va a perder, a dos integrantes, al midlaner, y también, al posición 4, por ahora, Quaxson, va a buscar, y se va a llevar a Diracchio, mientras que Ace, justamente ahí, buscando el objetivo, el Boomerang, y la cadena de Zoom, en contra de Quaxson, intento Quaxson, puede activar el lane, el Like Strike, pero la BKB, va a forzar la BKB, mientras que ahora, retrocede la escuadra, de Game, y la directiva, por la parte superior, tiene esa ruptura, por ahí Diracchio, para castigar, y al menos, controlar a ese Pangolier, como decías, ojo, el Everglow, va a impactar, en contra de Tofu, y Josh Rock, el perfecto, mientras que el castigo, de Quaxson, va a caer Tofu, en manos de Tobey, mientras que ahora, el castigo, para acelerar, y Rolling Thunder, va a impactar, es el Wicke Exig, para Waxson, y ahora Diracchio, mira como se mete, hasta la torre, ojo eh, van a buscar a Diracchio, la rotación rápida, perfecto, la cadena de Zoom, la suelta por el kill, para Tobey, y se va a meter, hasta la fuente, ojo mira, que totalmente, acá, bueno, esta jugada, tiene que resilar a Indity, no puede seguir esperando, uff, ahí el flashback roll, ojo, van a castigar, el Everglow, que va a impactar, en contra de Queen, llega también, el flashback impacta, mientras que Rolling Thunder, por parte de Summer Storm, en contra de Queen, la BKB que se activa, el castigo, para Ace, en manos de Waxson, y la BK se le va a acabar, y no, solamente retrocede Queen, y la torre, Tierra 2 en la parte de medio, recibe el castigo, a pesar del backdoor, Waxson comienza a castigar, y la torre que cae, sin problemas, va a ser justamente, para esta Lina, que va a terminar, el trabajo, en la parte superior, ahí está, la barraca de cuerpo, cuerpo que cae, y también la de distancia, y con eso, el equipo de Entity, asegura al menos, la parte superior, la parte de Top, donde puedes itemizar, no sé, si te divisas daño, contra daño mágico, la Lina, te mata, en físico, y viceversa, porque es muy difícil, jugar contra Lina, tienes que tener heros, que pueden llegar, a ella fácil, rápidamente, Diracchio, después de la parte inferior, va a buscar Diracchio, el castigo, va a matarse, a Transomber, mientras que ahora, Waxson, forza Zaf, para atrás, perfecto, con el lane, el castigo, en contra de Diracchio, va a hacer el kill, para acá Tommy, mientras que Toby, se va a llevar también, a Celery, en la parte inferior, van a caer dos, del equipo de, de Dores, ojo, que lo vieron, que se va a farmearse, todo eso, Wax, Wax, va a impactar, pero si le pina, es para atrás, perfecto, el load, de Storm Storm, mientras que ahora, atrapan prácticamente, solo a Celery, forza Zaf por atrás, pero el castigo, en la sala, va a caer justamente, en manos de Waxson, mientras que el load, usar, va a impactar, todavía el Storm Crafter, para escapar, el castigo, del equipo, y que no lo dijo, el load, perfecto, justamente ahora, se va a meter con todo, acá, quedando en un entorno, de parte también, de Storm Storm, pero vamos a meter, el castigo, no, simplemente ahora, Diracchio, lagunazo en toda la cara, es el insta kill, para Waxson, que ya tiene el good luck, entonces, por ahora la escuadra, de Grimido Lietos, de The Like Strike, Impacting, Gameplay King, la linda de la tachas, y Ace, ha sido el castigo, el double slay, con el daño mágico, juega con la vida, de los muchachos, con los GDs, es el clima kill, para Waxson, y con eso, el equipo, de los GDs, hacen los vayas, nuevamente, para defender, esta tria de tres, en la pandemia, va a caer de todas formas, y ahora la escuadra, de Entity, comienza a pujear, comienza a castigar, rompe las redas, en la parte de medio, justamente ahora, Tofu retrocede, Kataomi, no le importa nada, y O'Chinilin, y van a defender, y van a esperar, este Roshan, con eso, y a cuenta, con un media crisis, Roshan viene con esa, y Plessing, van a pujear con todo, no se encuentra el Queen, así que pueden aprovechar, no, ahí va, ahí va, el Queen, el equipo de Entity, va a buscar con todo, romper hasta el ancestral, lo que es suave para aguantar, mientras que Tobey, recibe el castigo, Sompu Kraft, está por atrás, no tiene forma de escapar, la ruptura, por su web, aguanta un poco el castigo, por ahí Tobey, mientras que Diracchio, se va a llevar aquí, el rubio de Tóquio, que se activa con la BKB, por parte de Diracchio, mientras que Aloncine, va a ser destruido, por parte del equipo de Entity, chillen, 22 minutos,